¡Hola mis muchachos! Mi nombre es María Andrea y bienvenida, una vez más, al canal de las passionistas. ¿Estás listo? ¡Qué emoción! 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 Que estés nuevamente aquí del otro lado de la pantallita viendo estos videos, mis pechochis. Y hoy les traigo uno que nunca había hecho en el canal y me parece muy divertido. A mí me encantan las sorpresas y pues nada. Resulta ser que la marca Shane, ¿saben qué? Yo compro mucho ahí. Me dijo que me quería mandar una ropa, una caja de ropa, que seleccionara algunas cosas y yo decidí dejárselos a ellos. Yo considero que ya ellos deben de saber más o menos a mis gustos porque yo he trabajado varias veces con Shane. Simplemente les mandé mis tallas de vestido, camisa, pantalón, todo esto y mis medidas. Y les dije, ustedes encárguense. Vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de esta caja enorme que me mandó Shane? Que por sí cuando me llegó me molesté, pechochis, porque vi que está abierta. La abrieron en aduana. Así que espero que no me hayan sacado nada de mi caja porque me voy a molestar. ¡Conchale! Pero bueno, en fin. Lo que vamos a hacer es esta dinámica. Yo voy a ir abriendo y voy a darles mi primera impresión. Algo muy corto porque la verdad es que hay mucha ropa aquí en este video. No se puede hacer tan largo. Y luego que haya esto, obviamente me las voy a poner y les daré mi impresión de cómo me quedo. Puede ser que me guste, puede ser que no. Así que bueno, nada. Les déme suerte. Así que bueno, nada. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Aquí abajito en la cajita rojita, activar la campanita. Y seguirme por mis redes sociales como Magikarmay. Así que sin más vueltas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Empecemos! Abrir esto. Ok. Ajá. Ok, la voy a poner aquí abajo. Pero mira, aquí está todo cerrado en bolsas. Lo voy a poner acá abajo para poder irle sacando todo. Vale aclarar que yo sí metí un poco mi mano en el fuego porque obviamente yo no quería que ellos me mandaran cosas que no voy a necesitar. Y sí les dije, mire, necesito chamarras, necesito ropa deportiva, necesito topsitos, jeans. O sea, les dije, mándenme un variado, pero sí les hice mucho énfasis que necesitaba ropa de ejercicio porque una de mis metas este año es, chama, poneme, poneme como yo quiero. Así, como yo quiero. Un gimnasio, dale duro, duro, duro contra el muro. Ajá, ajá, ajá. Entonces, bueno, nada, vamos con las primeras cositas. Y lo primero que tenemos por aquí es este topsito. Está bien bonito, pechochis. Es como un azul bebé. Miren esta telita aquí. De primera impresión, me encanta, pero siento que no me va a quedar. O sea, lo veo chiquitito. De todos los tops que me llegaron para hacer ejercicio, este me gustó bastante. Y como vieron, pensé que me iba a quedar pequeño porque la verdad se había muy, muy pequeñita la pieza. Pero me quedó súper bien y una de las cosas que más me encanta es que tiene el relleno. Y la parte de atrás transparente me parece espectacular. Por acá tenemos este fan. A ver. Me encanta. Me encanta con mayúscula. ¿Qué talle es esto? ¿Por qué se ve tan chiquito? Ay, me lo mandaron M. Miren el talle, qué alto está. Esto siento que va a quedar demasiado beso. Me encanta. Para mí es tan difícil conseguir un jean perfecto en Shane y creo que por primeras en mi vida yo no lo elijo y me queda perfecto. La talla me impresionó que me quedara pues pensé que no me iba a entrar y la verdad es que me entró sin cero esfuerzo. El talle alto con varios botones en la parte frontal me parece que está espectacular porque te hace sacar más pompis, te da silueta en el cuerpo, te marca la cintura. Y este tipo de jean simplemente es perfecto para todo tipo de cuerpo ya que nos agarra todos los rollitos de pecho. Así que pues, esto creo que es una de mis prendas favoritas de la parte de abajo. Ok, por acá tenemos otra prenda M. Yo casi todo lo pedí M pechochis y los pantalones sí los pedí L. Igual que las licras. Todo lo que fuese de parte de abajo lo pedí L, pero las partes de arriba M, este es M. Miren qué bonita está, es como una chamarrita para ir al gimnasio, tiene cierres acá, la telita está súper rica, miren tiene como manguitas acá súper bonitas. Este me gusta, me gusta, me gusta y la necesitaba. Vamos a ver si me quedan las mangas. Ese es el tema. Detal. Esta sudadera deportiva me encantó, me fascina el tipo de tela que tiene, el cierre está increíble, corre muy bien y como ven queda entalladito al cuerpo. Lo pueden usar abierto o cerrado completo y adicional tiene estos huequitos en las mangas que podemos ponerlo en nuestro dedo gordo y de esta manera podemos cubrirnos más del frío. A mí de verdad me encantó y la talla me quedó perfecta. Aquí tenemos otro. ¿Por qué no nos vemos? Tengo sacando, pega la cabeza. Ponerme nuevo. ¿Por qué te extraño que te extraño? Mami, estoy sincera. No vale, esto está hermoso. Miren, este sí me lo mandaron L y tiene como esto aquí, es un pants como un jogger y tiene bolsillitos y se ve súper rico. Ay, no sé, está como para dormir, está bonito. Ay, menos mal, pochache. La talla me quedó perfecta y obviamente no podía faltar mi pants de velvet y si ven todas las cositas que normalmente compro en Shane, siempre hay algo que tenga este tipo de textil porque me gusta mucho, siento que viste bastante bien, que se puede transformar la prenda dependiendo del lugar donde vaya. No quería bodys, pero este está bien bonito. Miren qué lindo está. Me lo mandaron XL. ¿En serio? En serio, Tama. En serio. Obvio no me va a quedar, pero está lindísimo, es como un rojo vino. Vamos a probarnos a ver qué tal, pero qué tragedia, Dios mío, no sé si no es MXL, ay, Dios mío, ¿no? Este body de encaje pechochi me encantó. Queda muy bonito en el cuerpo. La verdad es que a pesar de que es XXL, me quedó súper bien ya que mi torso es súper largo por lo alta que soy, el color está hermoso y el corte en B adelante favorece muchísimo en la parte del pecho. El cruzado de traje es muy bonito y además se puede ajustar al tamaño que ustedes deseen. A ver, por aquí va algo de cuadro. ¿Qué es esto, señor? Esto parece como de hombre. ¿Qué es esto? Emi otra vez. Bueno, que esto se ve grande, no me va a molestar, se ve grande. Miren que está bonito el estampado, pero creo que es un pantalón de hombre. ¿Saben como cuando una prenda no te gusta, pero para nada? Pues así me pasó con este pan. En tal caso, la mezcla de colores, pero no me gustó en nada, pues ya me siento tipo en pijama, pero a mí en particular no me gustó para nadie. Teño ni cómo se me ve, ni nada. No, chamas, esto está... No, no, Pechochi, agárrate. Agárrate. Miren este topcito, está bello.com. O sea, demasiado. Me encanta. Es como así. Aunque creo que esto me va a quedar como raro, vamos a ver. Ay no, me encanta, me encanta, me encanta, me lo quiero probar. Vamos a probármelo. Esto está demasiado bello, me encanta este crop top, el diseño es súper diferente. Este le puede favorecer a muchas de ustedes por el corte halter. Pensé que estas manguitas así como atadas al top se iban a ver raras, pero la verdad es que se ven muy bonitas. El color nude me encanta, la tela está riquísima. A ver, acá. Este es como un top para el gimnasio. No tiene relleno. Talla M. Y tiene como una telita transparente y es así un topcito. Este no me gustó. Este topcito no fue mi favorito ya que no tiene relleno. La verdad es que el corte queda muy bonito en el cuerpo. La verdad es que el corte halter queda muy bonito en el cuerpo. Más, no es mi tipo de top favorito. Siento que la tela es cómoda, pero no es la mejor calidad tampoco. La única cosa que sí me encantó es la transparencia que tiene en la parte delantera y en la parte trasera justamente arriba. A ver, la plena. Body blanco, pero la tela es urre de transparente. O sea, tú me dirás cuándo yo voy a usar esto. Será de pijama. Y tenemos este otro que me parece que es el mismo. Sí. Es el mismo modelo como pueden ver negro. Están los dos en talla L. Vamos a ver qué tal nos queda. Pues obviamente es una prenda muy económica y a la vez no es la mejor calidad, pero siento que te puedes sacar de apuros en un outfit muy casual. te puedes poner cualquiera de estos dos y queda increíble. En particular a mí solo me gustó el negro porque el blanco siento que la tela es como muy transparente y no es la ideal para usarla con sola. ¿Qué es esto? Estas licras están demoníacas. Chau. Están bellísimas. Creo que es como mi primera prenda favorita. Nunca había tenido unas licras de ejercicio de este tipo como este modelo y me encantó desde la tela, el diseño, el color, el estampado, todo, todo, toda esta licra me encantó, me quedó súper bien el cuerpo y una de las cosas que me fascinó de ella es que el talla en la cintura es súper alto entonces nos puede agarrar todo lo que es la barriguita, los rollitos y en la parte de atrás tiene un ligamento que hace que se nos vea más bomba. Vamos a ir por aquí y vemos más cuadros. Cuadros, cuadros. Vamos muy bien. A ver. Oh, Chama, mire esta. No, no, no. Segunda prenda favorita. Ya sabe. Declarada. Miren esto, qué belleza. Es de cuadros y tiene como una capuchita. Ay, me encantó. Vamos a probárselos. No, 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 no. Esta es una de mis preferidas. Me encantó el estilo del estampado. Me encantó el diseño de la prenda. Me fascinó cómo quedó tipo crop top. Obviamente me quedó un poquito corta en las mangas, pero ja, bueno. Ustedes saben que yo soy enorme, pero de verdad amé esta prenda. Es una de mis favoritas. Me quedó perfecta el cuerpo. Vamos a irme acá. ¿Qué es esto? Ay, no, Chama. No sé. ¿Quién me mandó a mí inventar? De verdad. ¿Quién me mandó a mí a inventar? No te digo yo, la inventora. Está bonita, está bonita, pero no es mi estilo, pechochi, ¿sí me entiendes? No tiene botones, tiene como un corte aquí en B y está cerradita, no tiene botones. Y esta sencillita es una blusa corte sencillo, así como pa. Vamos a probarnos las abequetas. Esta blusa color violeta no me gustó. A pesar de que me quedó bien en el cuerpo y es mi talla, no es mi estilo. Es una blusa bien bonita, porque sí hay que admitir que es linda, pero no es mi estilo para nada. Y esto me encantó, pero creo que no me va a quedar. Miren qué bella esta sudadera como para el gimnasio. Bueno, como ven, esta prenda no me quedó. Está súper chiquita, creo que jamás entrenaría con algo así. Pero me encantó la tela, el corte me parece súper lindo, así estilo crop top y abriga bastante pechochis por dentro. Es todo peludito, súper rico y la verdad que en sí la prenda está increíble. Vamos por este. Es algo rosado y lo que sea rosado a mí me gusta, pechochis. Lo que sea rosado a mí me gusta. Chama, o sea, hello. Toda la caja valió la pena por esto. Miren esta belleza de chamarra. Miren, no, 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 no. Es como una chamarra oversize, muerte lenta. One, two, three, death. No, 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 no. Esta chamarra top. O sea, si tengo que elegir una prenda, sería esta chamarra. Me encantó, me encantó, me encantó cómo me quedó. Además, me fascina que es así como oversize, súper relajada, tiene roticos. Me gusta bastante que es larguita, entonces puedo jugar con outfits, ya sea con una blusa y unos jeans o con un vestido abajo. Y esto fue todo por hoy, mis pechachis. Espero que les haya encantado este video. Esto de sacar la ropa como ustedes en la caja me encanta porque pues la primera impresión siempre es como que lo que más vale. Si se hizo largo, lo siento, chama, pero si a ti te gusta el shopping, usted ve el video hasta el final. Si llegaste hasta aquí, coméntame acá abajito este emoji para saber que eres una pechochi de corazón. ¡Tin pechochi en acción! No olviden suscribirse al canal, compartirlo, aprovechen el descuento, les dejo todos los links aquí abajito en la cajita de descripción si quieren ver las cositas y aprovechen este descuento de Magic Armario especial para ustedes. Las adoro, besos enormes del tamaño de Kinko. ¡Chau! ¡Chau!